¿Qué es la paridad? Es un mecanismo que permite asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en la Convención Constitucional. ¿Cómo se asegurará la paridad en la Convención? Se estableció un mecanismo de corrección que elimina a la candidata o candidato menos votado del sexo sobre representado. Por ejemplo, si en un distrito se eligen a cuatro constituyentes y resultan electas tres mujeres y un hombre, lo que sucederá es que la tercera mujer que habría sido electa deberá ceder su cupo al hombre que obtuvo más votos de su mismo partido. Y si no hay compañero de partido, al hombre de su misma lista con mayor número de votos y viceversa. ¿La Convención será paritaria? Este mecanismo permitirá que la Convención quede integrada por un máximo de 55% de hombres o mujeres y por lo tanto de un mínimo de 45% de un mismo sexo. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.